Hola, me llamo Sofía Luco, hoy haremos un experimento con mi mamá, que se llama experimento de colores. Ya, Sofía. Primero, ¿qué hay que hacer? Vertir agua en los vasitos. En los tres vasos hay que echarle agua. ¿Y estas? ¿Y estas? La mitad. Ahora le echaremos los tintas. Necesita echarle diez botitas a cada dos. Cuatro. ¿Presta? ¿Y esa hay una? Mira. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres. Diez. Ahora, vamos a poner los papeles. ¿Tú qué crees que va a pasar? Que va a pintar el agua, como así, y va a pintar los papeles. Probemos qué va a pasar. Misión. Me. Ocho. Que va a pintar el agua, como así, y va a pintar los papeles. Misión. Se las. Es. El experimento me pareció genial y eso es lo que se le pinta el agua y le está pintando a los pasteles.